Estamos en el Estadio Malcolm Park, Nassau, Bahamas, con el profesor Rudy González Gallo, después de un partido muy emotivo, 8 por 4 contra Jamaica, profe, justa la diferencia de goles que lo mete semifinal. Sí, gracias, adiós, gracias a estos muchachos, gracias al apoyo de ustedes, como debe de comunicación que andan acá en nuestro país, que están informando de todo lo que se está dando acá en Bahamas, lo bonito que es este deporte, todo lo que uno sufre por fútbol playa, pero gracias a Dios, gracias a él, que siempre va a estar con la selección, que nosotros hemos sacado este resultado ahora, este día positivo, que podría decirse que ya estábamos vencidos, definitivamente que no. Existía ese 25% de probabilidad y nosotros lo hemos convertido en un 100%. Este es un regalo prácticamente a todos los salvadoreños, para que se sienten orgullosos de esta selección, que nunca lo vamos a derramar. E independientemente de lo que pase el día de mañana contra el México, siempre me voy a sentir muy orgulloso de estar al frente de este grupo de muchachos, porque sí, verdaderamente le ponen mucho corazón por los colores de nuestro país. Profe, fueron siete pelotas que pegaron en los palos en este partido contra Jamaica, aparte de por lo menos dos mano a mano muy claros de Torres y de Fran Velázquez. Sí, mira, eso es lo importante, pues que nosotros traíamos esa convicción de que sí podíamos hacer las cosas, que el partido de la mañana fue un accidente, que no era la selección de fútbol traía, no estamos acostumbrados a ese estilo de juego. Pero gracias a Dios que todo lo que hablamos en el hotel en el transcurso del día, pues reaccionó el grupo y verdaderamente pues el partido fue muy diferente. Ahora pues hay que seguir trabajando, hay que preparar a este grupo, hay que recuperarlo, hay que ver cómo vamos a hacer en el hotel, porque el día de mañana vamos a otra final contra los mexicanos. Profes, usted tiene un problema, digamos, deportivo, físico más que deportivo, porque los muchachos jugaron hoy dos partidos con mucha intensidad, mientras que México estuvo recostado en el Hotel Atlantis descansando. Exactamente, mira, pero sabemos del carácter, el corazón que tienen estos muchachos. Yo sé que lo vamos a recuperar bien, y aparte de eso, yo sé que Elías está tocado, yo sé que Guantel Torres está tocado el mismo team, pero mañana estos muchachos, Diosito, me los van a tener ya para enfrentar a México, y primeramente Dios, el team va a estar tan bien. Esperamos pues que todo nos salga bien, y si no, que siempre tratamos de poner en alto a El Salvador. Al final tiene que jugar contra México, que es el primero rankeado en fútbol playa a nivel de CONCACAF, profe, el rival más fuerte. Sí, mira, nosotros tenemos la convicción y la fe en Dios que independientemente si vamos a jugar con Estados Unidos, porque con ellos nos iba a tocar, o si jugamos con México, Dios tiene nuestro objetivo. Y si es que vamos a clasificar, sea con el más grande de la CONCACAF que es México, nosotros vamos a pasar a la Copa del Mundo Perón, todos se lo vamos a dar a nuestros señores. Muchas gracias, profe, por haber compartido con nuestra audiencia. Bueno, gracias y un saludo a todos los salvadores.